¿Qué tal Ana? Buenas noches, bienvenidos a los Deportes de Ocho Andalucía. Tras este puente de descanso han vuelto a los entrenamientos los dos equipos sevillanos, tanto el Real Betis Valompié como el Sevilla Fútbol Club. El conjunto verde y blanco lo ha hecho hoy pensando ya de cara al partido contra el español. Vuelve Ricky el holandés a los entrenamientos y también lo ha hecho Bruno, que ha participado con total normalidad. En el Sevilla muy buenas noticias desde la enfermería, porque futbolistas como Ramí, Escudero, Tremolinas o Vanega también han vuelto a entrenarse con el grupo. Arrancamos con las novedades del Sevilla Fútbol Club. El conjunto de Unai Emery volvió ayer lunes a los entrenamientos después del parón internacional que ha tenido lugar por los partidos internacionales. España jugó ayer contra Ucrania, ganó 1-0. Buen partido de España y también un buen partido de este hombre, de Konoplianka, que será el último en reincorporarse a la dinámica del grupo del Sevilla Fútbol Club. Hoy, vuelta también de dos internacionales, Gregor Kritschowiak y Michael Krondeli, después de el polaco certificar su pase a la fase de clasificación de la Eurocopa 2016. Y por su parte, Krondeli tendrá que esperar a jugar la repesca. Buena noticia también para Emery porque va recuperando efectivos. Y el lunes ya se entrenaron futbolistas importantes como Tremulina, Escudero, Banega y Rami. Muchos de ellos serán de la partida el próximo sábado en Ipurua para medirse al Eibar, ya que hay que hacer rotaciones pensando en la Liga de Campeones que llega el próximo miércoles para medirse en el Etihad al Manchester City. Hoy, precisamente, uno de los futbolistas que volvía a la dinámica del grupo, Benoit Tremulina, ha pasado por la sala de prensa, en la que comentaba que está listo para incorporarse a los onces que disponga Unai Emery. Pienso que la Liga es muy, muy importante para Sevilla y necesitamos puntos. Y creo que el partido de Eibar es muy importante para nosotros. Y después del partido de Eibar vamos a ver el partido de Mercóreds. Pero en este momento Eibar es muy importante para nosotros. Vuelta al trabajo del Real Betis Balompié hoy martes 13 de octubre, volviendo a la dinámica de los entrenamientos después de tres días de descansos que le otorgó el técnico Pepe Mel a sus hombres. Ricky Van Vosvinkel se ha entrenado en la dinámica habitual, parece estar recuperado de sus problemas cervicales y no debe tener ningún problema para estar el sábado ante el Español. En la misma sintonía anda Bruno de Central, que tenía problemas musculares antes del puente, antes del descanso, y también se ha unido a la dinámica del grupo. Aparte siguen entrenando Jorge Molina, Vargas y Van der Bar. En los dos últimos parece que no van a estar listos dentro de poco, pero sí le puede estar el Punta de Alcoy, que si todo pasa con normalidad en esta semana de entrenamientos, no debería tener ningún problema para estar en el Benito Villamarín el sábado a las 15 de la noche. El Betis, por su parte, la dirección deportiva, trabaja ya en las renovaciones de varios futbolistas. Hablábamos la semana pasada de la renovación de Dani Ceballos, que esta semana debe concretarse. Y las dos siguientes serán las de dos hombres importantes en el seno de la plantilla bética. Antonio Adán, guardameta titularísimo del Betis, debe ser el siguiente. Sus agentes ya se han sentado, se han reunido con Eduardo Maciá, y en breve debe de haber un acuerdo. De todas formas, el Betis se lo está tomando con tranquilidad, porque sabe que este asunto debe tomarlo con pausa, pero no debe dejarlo, porque hay equipos muy pendientes del futuro del guardameta madrileño. En el mismo sentido, se está trabajando en la renovación de Bruno González, el central del Real Betis Valompié, que acaba contrato en 2017, viene jugando una buena temporada, y ya en el verano, clubes como el Málaga estuvieron muy interesados en el central canario. Así que el Betis, en cuanto termine con el tema de Adán, se pondrá a renovar a Bruno. Eduardo Maciá y los técnicos del Betis quieren atar a todos los jugadores importantes y ya se han puesto manos a la obra con las renovaciones. Con la prolongación de contrato de Dani Ceballos en causada, el club pretende blindar a dos jugadores fundamentales en el ascenso y que en el inicio de temporada están destacando sobremanera. Bruno y Adán fueron esenciales en segunda división y en la vuelta primera del Betis están aportando seguridad y confianza a una defensa que en los últimos años había sido el talón de Aquiles del equipo. Portero y Central terminan contrato en junio de 2017 y equipos como la Real Sociedad o el Málaga están atentos a cualquier movimiento. El Betis se quiere poner manos a la obra sabiendo que ambos futbolistas quieren permanecer en la entidad de Liópolis. Con las cantidades que se le han ofrecido a Ceballos y con 50 millones de euros de presupuesto, renovar a Adán y Bruno debe ser prioritario. Evidentemente yo soy lateral derecho, pero bueno, he tenido que jugar por circunstancias este año alguna vez a la izquierda. No es algo nuevo que para mí. He jugado otros años, lo hemos trabajado también en pretemporada. Yo creo que Dani sabe lo que quiere, está con nosotros, viene, entrena al 100%, cuando tiene que jugarlo igual al 100% y yo creo que son temas que yo sinceramente te digo no puedo hablar con él, pero no estamos todo el día ni él tampoco. Para el sábado Pepe Mel tendrá la baja segura de Vargas en el lateral izquierdo. Varel ha venido participando en esa posición en los últimos partidos y ya veremos si Molinero vuelve a contar para Pepe Mel y ocupar el flanco izquierdo de la defensa del Real Betis Balompié. Nos marchamos con las imágenes del baloncesto Sevilla en este fin de semana. Primer partido de Liga y primera derrota 88-53 ante el Río Natura Bombús, el obradoiro de toda la vida. Mal partido de los de Luis Casimiro que debutaron con derrota en el campeonato y ya preparan el próximo choque de Liga, esta vez como local en el pabellón de San Pablo. Hasta aquí los deportes de 8 Andalucía, mañana a las 10 menos 10, a la misma hora estaremos aquí para ofrecerles toda la actualidad deportiva del Sevilla, del Betis y del baloncesto Sevilla. Buenas noches y gracias por estar ahí.